¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la respuesta? No la tiene nuestro buen amigo Toño Tajonar. ¿Cómo estás, Toño? Muy buenos días. Muy bien, Rigo. Muy bien. Muy contento aquí de saludarte y estar con este tema que, como bien dices, es muy importante. Y bueno, es que el exceso de peso afecta tanto a niños como a adultos y las consecuencias se reflejan en la salud. Por eso, ante un niño con sobrepeso debemos actuar rápidamente. Lo ideal es prevenir, pero una dieta para un niño no debe de ser ni baja en calorías ni debe ser restrictiva. La infancia es una etapa de crecimiento, por eso es normal que los niños continúen incrementando su altura. Y si mantenemos su peso corporal, la relación de peso-estatura será normal con el tiempo. Inclusive pierden peso sin aplicar una dieta restrictiva o baja en calorías, ya que con solo organizar los alimentos y cubrir las recomendaciones para su edad, ya podemos observar que empieza a perder peso. El niño con exceso de sobrepeso supera las calorías que consuma respecto a las que necesita. Entonces, al dar una dieta normal y equilibrada para su edad, el pequeño pierde más grasa y peso corporal. Es importante saber y tener presente que los niños siguen creciendo y se siguen desarrollando, además de que hacen mucha actividad física. Es por eso que un niño que necesita adelgazar no debe de ser ni baja en calorías ni restrictivo. Esto haría que frenara su crecimiento y que no tenga la energía necesaria para su edad físico. Por lo que no nos daría resumen. Una alimentación equilibrada y balanceada es lo que necesita. Los niños cada vez hacen menos actividad física. Y por eso no nos llevamos caminando a la escuela, ni a la tienda. Nos subimos a un elevador en vez de subir escaleras. Es decir, hacen mucho menos actividad física que antes. Las pasan en los videojuegos. Entonces, todo eso son hábitos o malos hábitos que tenemos que corregir. Pero lo que es un hecho es que no debe de darse una dieta ni restrictiva, ni baja en calorías para los niños. Hay que darles una dieta equilibrada. Como te digo, podemos frenar su crecimiento, podemos frenar su desarrollo. Algunas recomendaciones. Es importante que los padres al ir a hacer el súper no compren alimentos chatarras. No compren alimentos vacíos, más bien frutas, verduras. Y que le tengan a la mano a los niños todos estos alimentos que puedan consumir mejor. No les hagan alimentos fritos, más bien asados o a la plancha. Es una idea importante. Y hay que introducir todo el tiempo verduras y frutas. Siempre en la alimentación. Es conveniente acostumbrar a los niños a comer sanamente y hacer ejercicios. Pero la verdad es que una dieta baja en calorías para un niño, aunque tenga sobrepeso, aunque tenga obesidad, es muy de pensarse a hacerla, porque podemos frenar su crecimiento y a la larga va a ser perjudicial para ellos. Perfecto, mi querido Toño. Pues ya estamos platicando la próxima semana de más orden alimenticio y también orden en tu estado físico. ¿Dónde te podemos encontrar? Arroba Coach Tajonar en Twitter y Antonio Tajonar en Facebook, Rigo. Perfecto. Que tengas una excelente semana. Y bueno, pues a seguir con la actividad. Nosotros nos vamos a los Juegos Panamericanos. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.